Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 3 de septiembre Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23 El pueblo de Dios se deleita en la misericordia de él. Las cosas iban mal, pero Jeremías creía que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, éste los habría consumido como hojas secas en el fuego. Ezequiel afirma, no quiero la muerte del impío, dice el Señor, Dios viviente. El lenguaje humano no pudo describir la profundidad de la atroz iniquidad del hombre. En la historia hallamos registro de hechos de crueldad, de acciones de gente mala que prácticamente destruyen a la sociedad. Y la maldad continua. Viví los tiempos del horror de Adolfo Hitler y las cosas terribles que les hizo a las naciones que le rodeaban, incluso a su propio pueblo. Podrías seguir enumerando nombres de seres tan malos que de sólo pensar en ellos uno siente desprecio. Cuando esa gente murió, el mundo suspiró aliviado. Sin embargo, eso no sucede con Dios. A él no le complace la muerte del malvado, por mucho que se le merezca. Dios no se agrada con la muerte de nadie, en particular cuando la persona es mala. Toda la obra de Dios apunta a la redención humana. Todo lo que hace tiene un elemento redentor. Dios se deleita en atraer al ser humano de regreso a donde pertenece, a la comunión con Dios. Él es el Padre de misericordias y el Dios de todo consuelo. Oh Jesús, mi gran amor, en tu seno cúbreme, guárdame ya del furor de las olas líbrame. Salvador, aléjame del error y la maldad. A tu puerto guíame y mi alma paz tendrá. Charles Wesley Oremos, oh Dios, sé hasta donde pueda llegar la maldad. Conozco la iniquidad de mi propio pecado. Por eso acudo a ti mi refugio y mi reposo. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.